Muy buenas a todos amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal estáis? Aquí un día más como siempre, vuestro amigo Brad Pito comentando Y bueno amigos, pues en este vídeo cortito os voy a hablar sobre el paquete de datos que llegará el día 3 de diciembre, amigos, para PES 2016 El paquete de datos 2.0 ¿Y qué traerá este paquete de datos, amigos? Pues bueno, lo primero, llega el día 3, como ya he comentado, 3 de diciembre Y la actualización contiene lo siguiente, ¿vale? Vendrá un vestíbulo de partido amistoso en MyClub Podremos jugar partidos amistosos contra nuestros amigos sin que los jugadores acumulen cansancio No mejorarán su nivel, no se ganarán GPs y no se gastarán partidos de su contrato Será para pasarlo bien con tus amigos, echar unos partidos y listo Luego también vendrán las transferencias actualizadas a día 19 de octubre O sea, todos los fichajes ya completamente actualizados hasta el 19 de octubre Luego también vendrá la Copa Sudamericana 2015 Luego también vendrán más de 100 nuevos uniformes como por ejemplo Portugal, el de España, Italia, Alemania, etcétera, etcétera, ¿vale? El Corinthians creo que también Así que muchísimos uniformes nuevos También la principal novedad, amigos, de esta actualización Será el Estadio Maracaná Que será para PlayStation 4 y Xbox One Creo que para PlayStation 3 y Xbox 360 creo que no vendrá, ¿vale? Solo será exclusivo para las consolas de nueva generación Según pone aquí Aquí no pone más plataformas Sino que solo pone PlayStation 4 y Xbox One Es una verdadera putada Que los usuarios de antigua generación No podáis disfrutar de este pedazo de estadio Luego también vendrán nuevas botas, ¿vale? Y dos nuevos balones También 58 caras nuevas, amigos 58 caras nuevas Por ejemplo, pues ahí podéis ver en la primera línea Fernando Torres Ahí puedo distinguir a Javi Fuego Joao Moutinho ¿A quién más? Nico Pareja Dani Parejo Enzonzi Stambouli creo que es Montoya Creo que veo por ahí a De Bruyne también Draxler Imbulá Mitrovic también está por ahí Entep Bardi también podemos ver a Bardi A Sandro A Fabio Coentrao también aparece por ahí Wakazo Mubarak A Rabiot Halilovic también está ahí Luego también aparece por ahí Shinji Okazaki Del Leicester Y bueno, pues No sé Los demás no me suenan Bueno, me suenan Pero no me acuerdo ahora De los nombres, ¿vale? Entonces, pues bueno La verdad es que Bastante bien No sé cómo veis vosotros Las caras ¿Os gustan? ¿No os gustan? Y bueno, amigos Pues no sé vosotros qué pensáis Sobre este nuevo DLT Con los nuevos uniformes Las 58 caras nuevas El estadio de Maracaná Que yo creo que es Una de las cosas más importantes Junto con las caras Y los uniformes No sé Dejadme en los comentarios A ver vosotros Qué pensáis Qué os parece este nuevo DLC Si queréis Si queréis Puedo hacer un vídeo Cuando salga el DLC Cuando me lo descargue En la actualización Y mostrar todo lo que trae ¿Vale? Lo puedo hacer Si lo queréis Pues simplemente Apoyad con un like Y déjamelo en los comentarios Y puedo mostrar Pues todo lo que trae Las nuevas botas Las caras Mostrar todas las caras De todos los jugadores Actualizados Los trajes Los uniformes Lo puedo mostrar todo ¿Vale? Así que nada Pues a partir del día 3 ¿Vale? A partir del día 3 Tendréis este nuevo DLC Podremos jugar ya En el estadio Maracaná Increíble Tengo unas ganas tremendas De jugar en ese pedazo De estadio mítico Y nada Pues este ha sido Un vídeo cortito Informativo Básicamente pues Para deciros Todo lo que traerá El nuevo DLC Del 3 de diciembre Y el 3 de diciembre Amigos Atención porque tendremos Nuevo representante Será el representante De las leyendas El 3 de diciembre Amigos De aquí a dos días Menos de dos días Ya lo tendremos aquí Se viene algo grande Amigos Se viene algo grande Ojalá que ya saquen El representante de las leyendas Y podamos disfrutar De las leyendas Como Dios manda Yo tengo muchísimas ganas Y ojalá que Que me pueda tocar Alguna leyenda Tío Eso va a ser La leche Así que nada amigos Pues yo me despido Un saludito a todos Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Chao amigos William Ay Por qué no viniste Yo te quería a ti